Bueno, para nosotros, partido importante, un partido especial, siempre va a ser bueno jugar con Nacional y en Medellín, pero enfocados en nosotros, creemos que venimos con una idea que en algún momento nos va a generar resultado al momento que podamos concretar las opciones que vamos generando. Sí, sí, porque sabemos que es algo en lo que se tiene que trabajar y el cuerpo técnico ha ido implementando durante la semana énfasis en el tema de la definición, pero estamos tranquilos porque, como lo dije ahorita, el equipo construye, genera y va a llegar el momento en que se nos va a abrir el arco y eso nos va a permitir empezar a sumar puntos. Bueno, Nacional es un equipo con una calidad de jugadores importante. Si bien en algunos momentos de pronto les ha costado ciertos partidos, creemos que es un equipo que viene de ganar la Superliga y para nosotros va a ser un reto importante poder ir y tratar de sumar.